El segundo juego propuesto y votado para el reto Amstrad 2023 fue Golden Axe de Probe Software, con versión del super éxito de SEGA de 1989. Golden Axe era un yo solo contra el barrio, que sustituía los puños por armas blancas medievales y golpes especiales que consistían en magia que se podía acumular. El juego estaba ambientado en el mundo de espada y brujería que se puso tan de moda en los 80, con la aparición del clásico del cine de aventuras Conan el Bárbaro, adaptación del cómic de Marvel, que adaptaba a su vez las aventuras escritas por Robert Irving Howard y que puso de moda este género, que se trasladó a otros ámbitos artísticos como el videojuego. A uno o dos jugadores se da la posibilidad de elegir entre tres personajes, un guerrero llamado Axe Badder, una amazona llamada Diris y un enano llamado Gilius Thunderhot, que completan un trío de personajes que son la representación de los personajes típicos que aparecían en los juegos de rondemisa, que a su vez se basaban en el universo creado por Thor. Nuestro objetivo es avanzar hacia la derecha y eliminar de forma escalonada a todos los enemigos que nos salgan en pantalla. Cinco fases con sus respectivos dos jefes, uno a mitad y otro al final del mismo, hasta llegar al enemigo final que se llama Death Adder, que tiene una terrorífica arma, el hacha de oro. Sega mantenía su reinado en los salones recreativos con otro super éxito mundial, aportando su foco en el diseño de niveles dentro del género, con la inclusión de novedades jugables, que por supuesto llegaría a ser adaptado para muchas máquinas de la época. La conversión de Amstrad estaba realizada en modo cero y tenía toda la esencia del espectáculo que nos ofrecían las recreativas de Sega. Una intro muy cercana a la original, menú de selección de personajes, posibilidad de jugar a dobles hacían de ésta una gran conversión. Cierto es que algunos elementos jugables fueron simplificados como el uso del arma en favor del empujón y la magia, que eran diferentes en cada personaje. Comentar que la versión de 64K, la versión de cinta que personalmente sufrí, tenía las dichosas multicargas, que eran inevitables a medida que los juegos querían ofrecer mayor carga gráfica. Así que bueno, a mí me falló constantemente y tuve un problema con este título y por eso no tengo un gran recuerdo de él. Aún así, tengo que admitir que jugándolo a día de hoy, tengo que decir que es un gran, gran juego. Sigue llamando la atención por sus robustos gráficos y el buen hacer para la máquina. Muy recomendable, al menos para echarle un par de partidillas al año, hasta conseguir vengarte por completo. No sin miedo de jugar a la versión de arcade, claro, no creo que nadie que comprese el juego estuviese decepcionado. En el reto de 2023, ponerse manos a la obra y volver a dominar los personajes, además que hay bastante diferencia entre uno y otro, es complicado. Más que nada por la simplificación en el salto y el tener que elegir una estrategia efectiva para enfrentarse a varios enemigos. Normalmente al principio de la partida, al principio del reto, uno opta siempre por el empujón a la carrera y darle el empujón a los enemigos. Pero a medida que vamos avanzando, esta estrategia se queda bastante corta, ya que empiezan a ser más complicados, sobre todo cuando empiezan a salir esqueletos de diferentes tonalidades. Que se hace bastante complejo el eliminar a todos los enemigos. Así que bueno, si no, este año será... Yo particularmente me lo pasé muy bien y sí, espero que el año que viene lo consiga concluir. Así que bueno, las marcadoras del reto fueron los siguientes. José Antonio Castillo con 14.700 puntos. Ahsoka con 16.000. Un servidor con 19.500 puntos. Y el primero quedó Juan Rospe con 42.800 puntos. La clasificación en la liga queda de la siguiente manera. Primero Wu con 2 retos jugados y 5 puntos. Segundo quedaría Soka con 2 retos jugados y 3 puntos. Tercero Juan Rospe con 1 reto jugado y 3 puntos. Cuarto Mark Hayes con 1 reto jugado y 1 punto. Y quinto José Antonio Castillo con 2 retos y 0 puntos. En Amstrad contra el mundo comparamos todas las versiones. Y ahora comenzamos con la versión de Petron. Petron que recibe una versión como siempre fea y extraña a nivel gráfico. Quien no estuviera acostumbrado al daltonismo digital podría pensar que le ha pasado algo a la máquina. Pero no os preocupéis que es así. Es más, como siempre Petron recibe una versión muy polida a nivel jugable. Que por poco supera a la de Amstrad en incomodabilidad. Un excelente juego que aprovecha hasta los bordes de las posibilidades tan limitadas de Petron. Después probamos la versión de Commodore. Commodore recibe una versión de nuevo bastante limitada. No llega al nivel de Amstrad ni de las juegos de Petron. Sobre todo a nivel jugable. Sale solamente un enemigo cada vez. Luego es feota. Los personajes son pequeños. Perdón, los enemigos. Y bueno, pues tuvieron una versión pasable. Pero sin dudas de las 3D micro ordenador es la peor, pero la peor de largo. Así que bueno, yo si queréis probarla. Más por el tema musical que por otra cosa. Porque tiene algún detallito bonito. Pero vamos, si la probáis os vais a dar cuenta de que quizá le iba un poco grande el título. Master System, la pequeña o la consola de 8 bits de sobremesa de SEGA. Recibió su versión oficial de Golden Axe. Se acerca mucho en gráfico de sonido a la recreativa. Aunque paga un precio bastante grande. Recortando en algunos aspectos importantes como la eliminación del Amazonas y el Enano. Y aparece cierta brusquedad. No es totalmente fluido, pero bueno, es muy muy jugable. Impresiona a nivel gráfico cómo se representa el juego. No se diferencia mucho del tamaño y de cómo se representa el Mega Drive. Lo que pasa es que bueno, pues paga un precio. Solo el Guerrero es elegible y parte de las fases también se han recordado. Así que bueno, una versión meritoria. Pero que bueno, tiene un pago por destacar en el aspecto gráfico. El aspecto gráfico de sonido. Saltamos a la versión Amiga. Y es que la versión Amiga no está mal. Uno podría esperar un calco de la recreativa como en otras ocasiones, pero esta vez no. Los gráficos son un poco más grandes. El tamaño de las sprites, pues digamos que ocupan más espacio en el campo de juego. Se ve menos escenario. Y no está mal, aunque le falta como cierta fluidez. Hay algo que no, algo que no, que notan, ¿no? Que no es totalmente fluido. Aunque así es muy buena versión, no está mal. Pero digamos que se queda lejos, ¿no? De ser una conversión fiel al 100%. Y algo parecido le pasa a la versión de Atari. Porque es que es la misma versión que la de Amiga. Solo que la de Atari, además, es bastante más brusca. Es algo de la recreativa por la falta de fluidez también. Aquí la falta de fluidez es mucho más visible. Y afecta bastante la jugabilidad. Que en Amiga no afecta. En Amiga se puede jugar tranquilamente y es bastante divertida. Pero aquí en Atari, pues bueno, pierde un puntillo, ¿no? Un puntillo dentro de lo que es la mecánica y de adicción. Pues bueno, se queda un poquitín cura. La última versión de 16 bits, la de MS-DOM. Que sorprendentemente es la más fiel de 16 bits, de ordenadores de 16 bits. No solo por el grafismo, que se acerca muchísimo a la recreativa. Sino por su velocidad. Gráficamente has calcado al arcade y sí que hay que ponerle algo. Pero es que es demasiado nerviosa. Quizá en los saltos, en algunos movimientos, pues... No sé si es por culpa del emulador. Porque cuando lo probaba, pues... Era muy, pero que muy nervioso. Así que... Una gran, gran conversión a MS-DOM, ¿eh? No solía ser habitual que en MS-DOM fuera la mejor de las tres. Así que... Bueno, probadla porque os pasó. La versión de Mega Drive es la más completa y fiel y divertida. Que en conjunto supera al original. Tiene sentido que, ya que la realizó la propia SEGA, para su buque insignia. No le falta de nada y además incluye diferentes modos que aumentan su valor. Sin duda es la más recomendable de todas y a día de hoy, yo incluso lo recomiendo aún más que la recreativa. Más que nada porque la jugabilidad, lo que es el diseño de niveles, y como se juega, está adaptado a un juego doméstico, ¿no? No una recreativa. Así que... Aparte de los dos modos, que tiene el modo Bengin Air y el modo Versus. Pues... Pues nada, en conjunto es la más fiel. Sobre todo cuando uno lo prueba, pues nota que ahí está la mano de los mismos que hicieron el de la recreativa. Dejamos para el final la peor versión de 16B. Bueno, 16B. PC Engine que sabéis, ¿no? Es un híbrido entre 8 y 16B. Tiene una tarjeta de vídeo que es de 16, pero tiene un corazón de 8B. Pero bueno, funciona bastante bien. Sabemos que tiene juegazos, sobre todo en su versión de CD-ROM. Y bueno, esta versión es horrible. Le deja muchísimo que desear. Y el único valor que se le puede encontrar es el de los cortitos animados que viene en el juego. Y es que si os ponéis a jugar un retejo a él, entenderéis por qué lo digo. El tamaño de los sprites. O sea, los personajes son más grandes que los dragoncitos, los que nos gustamos. Son prácticamente ridículos. Luego la fealdad. No sé yo por qué han hecho esos sprites del juego tan feos. Y ese desierto que hay en los escenarios, que es tan vacío. Y bueno, la jugabilidad que deja bastante que desear. Se queda, ¿no? Un poquito por debajo, más que nada. Por eso, porque es que cuando ves a la Amazonas... Me sorprende esto. Pero bueno, ¿quién ha hecho esto? Así que es un efeomo. Un efeomo del Golden Axe. Así que nuestra versión quedaría por detrás de la de Spectrum. Más que nada porque yo siempre voy a poner por encima la jugabilidad y la diversión. Es un poco más divertido de jugar el de Spectrum. Aunque el de Amstall también. Lo que pasa es que digamos que el uso de la espada está mejor integrado. La versión de Spectrum. Luego, la de Commodore 64. Que se queda lejos de estas dos versiones. Más que nada por los recortes, ¿no? Que se han hecho en el tema de los combates. La de Master System. La otra versión de 8 bits. Y en formato cartucho. Ya sabemos las ventajas que tiene este formato. Pues a pesar de que gráficamente impresiona. Y de que el juego es muy fiel. Teniendo en cuenta que se han recortado bastantes elementos. Pues yo creo que estos recortes no son justificables. ¿Vale? Yo creo que deberían haberlos incluido en su máquina. Y quizás en vez de buscar el espectáculo. El acercarse tanto a la recreativa. Deberían de haber buscado pues ser un poquito más fieles. Entonces por eso yo lo dejo incluso por debajo de la de Commodore. Y que al menos pueda elegir entre los tres personajes. Yo creo que si tú te compraban con Dengase. Querías poder elegir alguno de estos tres personajes. Mega Drive se lleva la mejor versión sin duda alguna. Y no solo la mejor versión del resto de conversiones. Sino que mejora al título original. Porque añade modos que complementan. Y además se adapta la jugabilidad, la dificultad y el diseño de niveles al jugador doméstico. Ya que bueno ya sabéis no a recreativa. Lo que buscaban era que echaras la moneda. Buscaban rentabilidad. A través de una curva de dificultad. Donde usaban ciertos engaños. Engaños entre comillas quiero decir. Había máquinas que al principio eran sencillas. Y luego pues metían la dificultad. Ese escaloncito o esa pendiente. Y otras pues eran al contrario. Al principio se ponían muy complicadas. Te planteaban la dificultad. Para luego ir bajándola un poco. Y que te quedasen ¿no? Que las primeras partidas fueran algo traumáticas. Las primeras monedas. Y luego pues ya te habían atrapado ¿no? Como engañándote en tu habilidad. Así que bueno pues por eso. Las versiones domésticas suelen estar mejor equilibradas que las versiones de arcade. Y este es el caso. Mega Drive se lleva una versión estupenda. Mucho más jugable incluso que la recreativa original. Bueno pues. Espero que os haya entretenido el reto Amstrad 2023 número 2. Golden Axe. Un clasicazo. Y hemos repasado pues todas las versiones. La recreativa original. Y como fue el reto. Espero que os haya entretenido un ratito. Si os ha gustado el vídeo. Pues bueno. Dale al me gusta. Suscribiros. Porque de vez en cuando vamos a subir pildoritas de Amstrad. De Amigas. De videojuegos. De Playstation. Y del resto de plataformas ¿no? Que se puedan subir al canal. Así que os espero en el próximo reto Amstrad. Número 3. 2023. Hasta luego. Que ruidos. Adiós. Que ruidos. Adiós. ował. Si, 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 si. Adiós. Vamos va para allá. No, bro. No. Ahí. Ahí. Aló. Mi Pecho no. Mis Pechos Musculados no. Ahí. Mirada. No, 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 no. Ahí. algo masqueroso levántate me voy a cargar este azarazo suerte tenia ahí muy bien, venga, cuatro vidas cuatro viditas ahí, que todo vete que te hay dos pocos, vamos a coger la musiquita es la de game over ya te voy a salir el bicho y me mata ya la he dejado apagasar a mi los animales en este juego no soporto porque les pasa lo que digo la detección de colisiones en cuanto se te mete un poquito el personaje encima ya ya no detecta el golpe es complicadísimo este si toma toma que no es que es vamos que andas por cimilla toma oh me han quitado una vía porque no saben los hermanos que la traba, me tengo que cargar un personaje por lo menos no, bueno, bueno, morir no, no, no venga, ahora vamos a probar la versión de, en cuanto me maten probamos la versión de Petron después la de Commodore 64 la de Master System que la verdad, yo me he quedado alucinado es muy buena la versión ¿por qué no fue SEGA por ese camino? y que poca publicidad, ¿eh? porque la de Master System, la de Megadrive yo creo que saldría a la más que la de Megadrive vamos a lanzar el poder a la, todo aviento que te quito, que te quito hay que cambiar de nivel oye, por cierto a World Multimedia, el juego que ayer probé el Supra Land me sorprendió muchísimo muy bueno, muy bueno es una especie de mezcla extraña entre por juegos de referencia entre el Portal y no sé es que no sé si hay modo multijugador pero los rompecabezas muy chulos lo que pasa es que hay que dedicarle al principio un tiempecillo porque como no te explican nada en el Portal más o menos sabe de que de que de un juego de rompecabezas pero yo pensaba que no es una especie de juego multijugador muy chulo muy recomendable píllatelo píllatelo porque mola se va, ¿no? si se va que bien esta va uy que pena venga trapedita trapedita muy bueno el Supra Land muy recomendable ahí ya va está creído está creído venga, muérete ahí ya va ahí claro dice mátalo con el otro hay pinchado hay pinchado pero es que esto es la juega si puedo coger poder el dragón para mí no, no, no te voy a bajar de altura suerte chuleo 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 ahí va mierda mierda no, no, no pero bueno compañerismo mujer toma compañerismo vámonos no te vayas no te vayas de ahí vale cuatro niveles de poder ahí 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 acá la hermana acá la traba la bonada uy viene cabrián hay esta queda la bolita esta queda la bolita no, no queda en fuego corre corre mata mata a esta gente con esta musiquita mola no, no puede decir que no muere muere maldita muere comenta y re gen de 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 toma toma de de extra vince que era ya no me acuerdo que era extra vince esto estáis que estáis diciendo por ahí toma queroso ve no coja el dragón ese bueno a mí a mí a mí esta versión me gusta bastante por el tema del detalle que tienen los gráficos a pesar de la resolución claro aunque hemos visto que hay una técnica nueva hace hace cosas de 5 o 6 años la he visto por ahí en el foro de cpc wiki donde se puede trabajar en modo 1 con más resolución y con 16 colores una especie de mezcla extraña un modo que creo que viene de la técnica que uso para no sé muere eh inquieto 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 ahí no 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 qué mala suerte con lo bien que iba eh no quiero usar esto ahí ahí ya va y a esto me lo voy a cargar pero ya ahí no 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 ay no qué punto débil bueno hemos gastado el primer crédito ahí yo eh he jugado a esto en mi cpc con mi hermano hombre eso es lo bonito eso es lo bonito divertido que la máquina recreativa pero a ver lo bonito ¿no? los recuerdos con la familia con guata con tourbrothers es que es muy bonito eso es que es precioso cuando nosotros los usuarios de amstaz cpc desaparezcamos pues esas cosas se perderán ¿no? no no se le puede explicar a un millenial ¿no? las sensaciones que nos dan este tipo de juegos que ellos pueden decir pues es que técnicamente no es peor que otros que es curioso porque aquí por ejemplo la NES la Nintendo y en España no se distribuyó nada y todo el mundo parece que tiene muchos recuerdos sobre todo gente que ha nacido a partir del 2000 dice es que yo he jugado mucho a la NES si aquí no se había distribuido bueno es la NASA ¿no? mirad ¿no? para coger el dragón ¿no? eso no me sirve para nada el dragón que estafa bueno no sirve para nada no es que no lo ha hecho eso no es que no lo ha hecho huye 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 corre 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 ahí 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 ya va ahí ya va ahí ya va hoy que me ha dado que me haga suerte voy a abrir esto ya a la vez de la mierda a la eh no no te levantas pero ¿por qué es asqueroso? ahí me imagino lo van a acostar y ahora el puentecito dice si tú usas el dragón bien los enemigos ya bueno pero yo que soy muy malo eso va a ser gente normal tú bueno yo te quito coño ya te quedo pero bueno ¿qué he pasado aquí? pilla ni uno es como un malo a ver si me llegan los esqueletos pues yo lo que he de personaje este dragón simula ¿qué simula? porque este pum pum a ver si puedes más o menos que le da con la cola este dragón simula porque si paga mano vamos a parar uy no he dado no 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 un amato kinda para cojadrao y tal no No, pero bueno, porque no he dado. Ahí, 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 muere, muere, muere. Ahí, muere como la cara, un perrete. Ahí, 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 ahí. Muere, muere. Sí, 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 sí. Ahora sí nos asimó. Ahora salió por la izquierda. Me voy a quedar aquí quieto, ¿no? Estás muerta. Desgraciado, que son unos 10. Ah, ¿no? todo vamos a la isla del águila venga la mano vamos a los esqueletoides venga fíjatele cuidado porque se levantan pegando no, se para fíjatele cuidado, se levantan pegando empujones no ahora me han pillado me han marcado el salgo en el centro no, no, no vale, otro, ¿no? ¿cuánto me queda? creo que me queda un crédito, ¿no? todo va bien me quedas sin darme cuenta no quería, no quería ahí ya va ahí ya va ahora todo torrón este a ver si lo puedo echar para abajo es que no, es que no baja no baja ah, pero me puedo pegar desde abajo no va interesante no súbete, no te vayas a caer por el precipicio ahora los azules, ¿no? vamos a ver wey, vámonos, cambiamos de nivel wey quito, quito, quito uy, ahí está no, vámonos, vámonos de aquí arriba, 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 sube, sube, sube no sube, no sube ahí ya va ah, si supero los 14.000, es que ayer yo a Google Multimedia superé esto pero no me cargaba la pantalla se quedó el juego roto hay que cambiar de nivel de altura, quiero decir pues que déjalo uy no, vale, voy a usar los poderes digo, los poderes ahí mierda, ahí lo he cagado no, le he dado antes bueno, me queda un crédito, ¿no? si, me queda un bueno, espérate aquí venga no dejó ni levantarse vale, venga ahora, va azul ahí un esqueleto creo que es te quito no sale otro ahora tiene que salir otro no, no, no no, bueno, vamos bien, vamos bien no, no, no ahí me dan ganas de jugar a escuchar las músicas de la amiga porque esto del fondo es una versión de una melodía de Amstrad pero, ojo, macho, pero por qué no, la mierda me lo he cargado a los creo que me quedan unos poquitos todavía no, pero bueno, como no le he dado que injusticia más grande ahora sí no, 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 no no, no, no espérate, vea vale, es eliminado ya creo que me queda un esqueleto o algo parecido lo he visto y muy rápido con esto y la mierda ya un esqueleto de estos dos, claro ha sido tardar cuatro años pero bueno o voy a lanzar antes de que no, va uno por lo menos de lado a una moza a una moza no se le pega corre, corre, corre no, no, no vaya no qué suerte tenía ahí no tiene que haber bajado de altura pues ahí no le he dado vale, aquí abajo bueno, no importa joe, macho, señora de ninguno tía, un esqueleto el esqueleto se ha llevado suyo no y a punto de pasármelo no, pero no que gusto ya, ahora se pone aquí a las espadazas no me dejan quieto vale venga, vamos a lanzar la bomba oh o no 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 Gracias.